Bien, última parte ya del braserillo, dejamos el Congreso Socialista para hablar del documento de María Blanca, este movimiento que ha presentado un documento en las Cortes de Castilla-La Mancha, en el cual, entre comillas, pide desprivatizar totalmente la sanidad pública. Valoraciones, Antonio. La verdad es que no conozco muy bien ese documento, pero básicamente. Yo creo que es, a veces, complicar las cosas de manera innecesaria, de toda la vida y en cualquier sociedad, en cualquier país, conviven la sanidad pública y la sanidad privada, me parece a mí. Lógicamente, una administración pública tiene que garantizar una sanidad pública, pero ejemplos los tenemos por doquier de colaboración, una colaboración siempre controlada, porque siempre que determinados partidos, sobre todo, hablan de la sanidad privada, pues se demoniza, ¿no? Si hay un acuerdo, un concierto entre una administración pública con una, pues, imagínate, una clínica privada, tendrá que estar supervisada, como si fuera la pública. Yo creo que es algo que ha venido coexistiendo en este país de manera más o menos natural, y en otros muchos, y, bueno, yo preguntaría también, ¿toda la sanidad pública que se demanda se puede pagar de inmediato? ¿Seríamos capaces de poner los servicios que dan determinada sanidad privada de forma inmediata? ¿Tendremos los recursos en este momento para hacerlo? Yo creo que demonizar siempre la sanidad privada me parece un error, eso sí, siempre tiene que estar fiscalizada, como es lógico y natural, y me parece que eso es, hasta ahora, ha funcionado y funciona en muchas partes, y yo tengo mis serias dudas de que toda esa sanidad pública de pronto se pueda acometer desde el punto de vista presupuestario. Yo creo que, más allá del debate sobre sanidad pública, sanidad privada, lo que a mí me llama la atención es el documento de María Blanca que ha presentado, porque los datos no hablan de que no se haya revertido la privatización, si entendemos por privatización, el recurso a la sanidad privada por parte del SESCAM, ya hablamos de Castilla-La Mancha, y los datos hablan de que las derivaciones quirúrgicas se han reducido notablemente, las derivaciones de diagnóstico se han reducido menos, porque evidentemente las inversiones en equipos que se necesitan están paralizadas, y luego me llama mucho la atención que un diputado de Podemos que acaba de paralizar la inversión de 85 millones de euros en mejora de la sanidad, se vaya ahora a pedir que se paralice o a denunciar una cosa que los datos no conllevan, que es que se está revirtiendo el recurso a la sanidad privada desde el SESCAM, pero forma parte de estas cosas que tampoco se entienden, a lo mejor es que es también plurinacional. Ciudadanos. No, al final, tenemos que cuantas más opciones tengan los ciudadanos, mejor, siempre partiendo de la base que la sanidad pública, igual que la educación pública, deben ser de calidad y deben estar al alcance de todos los ciudadanos. Demonizar unas opciones en contra de las otras, pues mire, vamos a dar una sanidad pública de calidad, y si además hay una oferta privada de calidad, pues mejor que mejor, es decir, si al final lo que se debe pretender es que cualquier ciudadano tenga un abanico de ofertas lo más amplio posible. En segundo lugar, creemos que no se puede entrar al juego de demonizar, lo decía ahora el compañero, no es entrar en el debate si es público o privado, quizá deberíamos entrar en el debate de si es eficiente o no es eficiente, porque al final lo que importa, o lo que yo creo que al final nos importa a todos, es que el euro que yo pongo en la hucha de lo común, ojalá solo fuera un euro, es decir, la grandísima cantidad de impuestos que pagamos en este país, por lo menos, como dicen en mi pueblo, se le luzca el pelo. Entonces, si se le luce el pelo, pues mire, a mí me da igual si viene de la gestión pública, privada o si viene de Marte. Pero claro, yo lo que quiero es que si voy a llamar a mí mismo o a un familiar, o vamos a llevar a alguien a la sanidad, tenga la mejor sanidad posible y que eso suponga el menor coste posible a nuestros bolsillos. Por tanto, este tipo de demonizaciones al final vienen desde unos postulados más políticos que reales, es decir, las mareas, yo recuerdo aquí ha habido mareas que se han manifestado duramente cuando ha habido unos gobiernos y cuando ha habido otros de otro color que han mantenido las mismas políticas, pues esas mareas se han disuelto. ¿Por qué? Pues porque hay algunas de estas mareas que están movidas por sindicatos o federaciones que tienen una clara vinculación política. Ahora mismo, ¿qué hace falta? Pues que, y vamos a decirlo claramente, que desde grupos cercanos a Podemos hay que meter caña y hay que presionar un poquito al señor García Page, pues venga, pues presionamos un poquito al señor García Page y en esas en las que nos estamos moviendo. Es decir, yo creo que al final al ciudadano le interesa más una gestión eficiente del recurso económico que venga de donde venga. Y luego lo decía muy bien el compañero Javier Soprún, es que lo que no se puede hacer es, por un lado, estar a favor de una sanidad pública y por otro lado, con la cabezonada que nos ha dejado sin presupuestos en Castilla-La Mancha, dejar a cero las inversiones, y si no a cero, muy minusvaloradas, en un 20%, las inversiones en sanidad en Castilla-La Mancha. Soplar y sorber no se puede hacer y quedar bien con todo el mundo siempre, pues tampoco se puede hacer. Santi. Sí, bueno, yo creo que como representantes políticos y los que tenemos responsabilidad institucional, tenemos que aspirar a que las administraciones públicas garanticen una sanidad pública para todo el mundo, de acceso universal, libre y gratuita. Al igual que con la educación, creo que, o por lo menos, no contemplamos la eliminación drástica de la sanidad privada, tiene que ser una opción de libre elección para el ciudadano, y que incluso en otras ocasiones, pues la colaboración también se ha prestado. Pero nosotros somos sensibles a las reivindicaciones de manera blanca. Fíjense ustedes si somos sensibles que incluso algo de lo que ya van pidiendo, pues lo estamos haciendo. Es decir, no hay que confundir, y espero, decía el compañero de Ciudadanos, que espero que no sean movimientos porque ciertos partidos políticos, ha señalado a Podemos, yo la verdad es que me he quedado un poco sorprendido, pero que no sea por eso, es decir, creo que lo que tenemos que ser es más coherentes y, en este caso, velar por que la sanidad pública tenga unas mejores condiciones. Ahora, bien es cierto y de la manera más constructiva y amable posible, creo que hay que decir y recordar de dónde venimos, es decir, venimos de una época de recortes salvajes en la sanidad y en la educación, y revertir cuatro años de recortes de la era de Cospedal es complicado. No obstante, se está en ello y algunos de los datos que la Consejería de Sanidad decía recientemente en el último mes, mes y medio, es decir, por ejemplo, con el gobierno actual de Castilla-La Mancha se dedican 18 millones de euros en sustituciones de profesionales, 18 millones de euros más en sustituciones de profesionales sanitarios. Hemos pasado de 122 millones con Cospedal a 140 millones de euros con el gobierno del señor García Paje. En el caso del personal eventual, La María Blanca habla mucho, lógicamente, son profesionales de la sanidad, se refieren mucho al personal sanitario, por dar unos datos, el personal eventual con Cospedal se destinaban 39,3 millones de euros, con Emiliano García Paje se destinan 83,3 millones de euros, 50 millones de euros más. En atención primaria, que es lo primero que nos encontramos, el ciudadano, cuando vamos, es decir, mientras que con el gobierno, en este caso actual, de Emiliano García Paje y durante 2016 se ha cerrado con una inversión de 41,1 millones de euros, 6 millones de euros más, la señora Cospedal destinaba 35,3 millones de euros, 6 millones de euros menos que el señor García Paje. Además lo digo porque ahora también a veces está de moda decir, bueno, pues todos nos quejamos, decimos que se recogen firmas en centros de salud, pero señora, es que los recortes que se establecieron se van a revertir y estamos trabajando en ello. ¿Es suficiente? No, por eso vamos a seguir trabajando más, pero insisto, simplemente como indicativo, no es que lo diga el representante del Partido Socialista. El Foro de Médicos de Atención Primaria, integrado por la Asociación Española de Pediatría, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos, la Organización Médico Colegial, tengo aquí varias otras instituciones, le han distinguido al gobierno de Castilla-La Mancha, en este caso, por la inversión realizada en 2016 en la atención primaria, destinando el 16,91% del presupuesto sanitario a la atención primaria, muy por encima del 13% de la media nacional, y con el objetivo que se ha propuesto el SESCAM, el gobierno de Castilla-La Mancha, el señor García Paje, de llegar al 25% del presupuesto sanitario en atención primaria. Insisto, la primera puerta que se encuentra al ciudadano cuando va, en este caso, a que se la atienda, mire usted, yo creo que no se está haciendo tan mal, no puedo coincidir con la marea blanca en que diga que nos están revirtiendo esos recortes, mire usted, hemos arrojado datos concretos, ahora si quiere también podemos hablar de contrataciones de profesionales sanitarios, de listas de espera, pero estamos trabajando en ello, sí, pero agradecemos que por lo menos se tuviera algo de sensatez y se dijese lo que también se está haciendo y queda más por hacer. Carolina. Bueno, pues nosotros de mareas de todos los colores, animados por sindicatos o partidos políticos, entendemos por qué cuando estuvimos gobernando cada día teníamos una a la puerta del Partido Fuen Salida o de las Cortes de Castilla-La Mancha. Ayer, esta marea blanca acudió a las Cortes y entregó el documento a cada uno de los grupos con representación parlamentaria y en ella, como bien se está diciendo, se recogían diversas cuestiones vinculadas al estado del sistema sanitario de Castilla-La Mancha. Cabe decir que muchas de ellas, desde el Partido Popular, se han presentado vía proposiciones no de ley o debates en las Cortes de Castilla-La Mancha. Algunas de ellas se han aprobado, pero es que el Gobierno regional de señor García Page, pues como en otras muchas veces o en otros muchos temas que se han aprobado, mandatos desde las Cortes, pues no cumplen con ellas. Una de las mayores reivindicaciones que está realizando el Partido Popular de Castilla-La Mancha a las Cortes Regionales es que si se quieren menos derivaciones a la sanidad privada, que se contrate más personal sanitario, que se contrate más médicos, que se contrate más enfermeros, que se contrate más auxiliares, porque no se está haciendo, no se está sustituyendo las bajas de los profesionales. Prueba de ello es que en este último presupuesto que se presentó y no se aprobó, pues no aumentaban las partidas de contrataciones y de sustituciones de profesionales sanitarios, pero sin embargo sí que había un claro aumento en una partida que era la de contratación de personal eventual que pertenecía a la Secretaría General de la Consejería, es decir, puestos a dedo frente a no contratar a más profesional sanitario. Y yo creo que ya lo avanzaba el compañero del Partido Socialista, Santiago, a hablar de la lista de espera. Yo creo que desde luego no podéis sacar pecho en absoluto con la lista de espera, una lista de espera que verdaderamente están siendo una vergüenza, y no porque lo diga el Partido Socialista, el Partido Popular, es que solamente tienen que ir a la calle, que salgan en cualquiera de nuestros pueblos y preguntemos a cualquiera de nuestros vecinos con cuánto tiempo o cuándo tiene que acudir a la próxima visita al especialista o cuánto tiempo lleva esperando para una operación o para que le revisen, o que le hagan una prueba. Hay unos tiempos de espera máximos que el Gobierno regional no está cumpliendo. Por ejemplo, un máximo de 30 días para una prueba en diagnóstica, cuando estos días atrás me decía una vecina de Balmojado que le habían dado no 30 días, ni 60 ni 90, sino año y medio para poder hacerla una ecografía del dedo de la mano derecha. Así que cumplirse nos están cumpliendo. Y lo peor de todo es que se está sacando a personas de las listas de espera cuando acuden a un especialista y cuando tienen que volver a la siguiente prueba ya no se los mete, con lo cual se está mintiendo y se está perjudicando también al sistema sanitario de Castilla-La Mancha. Y por primera vez en esta región los médicos han acudido a la Fiscalía para denunciar el caos sanitario que se está viviendo y los enfermeros también están denunciando la situación que se está viviendo. Yo creo que se ha prometido, se ha dicho mucho por parte del gobierno regional a sindicatos y a profesionales, pero a la hora de la verdad no están cumpliendo con nadie. Yo entiendo perfectamente que Alejandro hable de lo que habla porque su partido es de centro comercial. ¿Qué es de centro comercial? Liberal. Sí, no, que eso sea gracioso. No, no es de gracioso, es simplemente que es un partido liberal. Alejandro. Sí, no, afortunadamente no somos comunistas, lleva razón. No, 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 digo que es un partido liberal. Eso conlleva que se abogue, que se apueste desde tu partido, y yo lo comprendo, y desde otros partidos, además no solo del tuyo, porque fíjate que estamos hablando del Partido Popular que aquí ha dado un claro ejemplo de ello. En el sentido de que todo lo que se ha concertado, privatizado, etcétera, etcétera... No, 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 eficiente, eficiente. Claro, sí, pero eficiente, eficiente a costa de promocionar empresas privadas. No, 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 no. La marea blanca lo que dice es... ¿La publica gratis? No, 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 no. Lo que digo, lo que dice, claro, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo lo público, es lo privado. La marea blanca, ¿qué pide, Antonio? ¿Qué pide la marea blanca? Mira, pide sanidad sin privatizaciones, que sea al 100% público la gestión. Yo estoy de acuerdo. Dice, servicios públicos de calidad, en eso estamos todos de acuerdo. Se siguen licitando contratos con empresas privadas a la actualidad, a nivel de limpieza, de transporte sanitario, etcétera, lo que redunda normalmente en una calidad inferior, no mejor, inferior. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no es lo mismo... ¿Por qué empresas tenemos en este país? No, 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 no. ¿Qué tipo de empresas tenemos en este país? Simplemente, simplemente, porque las empresas privadas, antes que ser una, digamos, un servicio, son una empresa privada. Yo no digo que desaparezcan las empresas privadas, ni digo que desaparezcan la educación privada. Lo que digo es que la educación privada se la pague la gente, que tiene que tal y que no sea con dinero público. Los que se están educando en este momento, empresas privadas subcontratadas por la pública, yo te digo a ti que eso conlleva a una explotación de las personas, trabajan más horas por menos dinero. En definitiva, no es una buena labor y no es... Eso es lo que dice la marea blanca. ¿Todo empresario es explotador? No es todo empresario es explotador, no todo, pero muchos sí. Sí, una crítica privada, por ponerte un caso, antes que clínica, es una empresa. Eso te lo digo yo y lo conozco muy bien. Ya, pero tú sabes, ahora tú puedes acabar alejando esta, que no cuesta dinero. Sí, bueno, pero que como esto es un debate, no un monólogo, yo te quería interpelar, igual que le interpelabas tú a Santi, y a todos los demás. Sí, pero cuando yo termine, tú me interpelas lo que tú quieres. Claro, has explicado un poco lo que decía Javier. Tú explicas, ahora explícales todo eso que acabas de decir, explícales a nuestros telespectadores cuánto va a costar. Si me dejas, seguimos. Cuántos funcionarios hay que contratar. No se están revirtiendo las privatizaciones de los años anteriores. Criterios mercantilistas, esto es lo que dice la marea blanca. Mejorar las condiciones laborales del personal sanitario. Menos contratos de interinidad y menos precariedad en el empleo. Todo parece muy asumible por cualquier persona con sentido común. Es urgente contratar personal necesario. Lo reconocido es a Carolina. Apertura de todas las plantas. Ahora mismo hay plantas que están cerradas y lo sabéis. Y, en definitiva, claro que no es algo. Pero es que has hecho una marea de todas las empresas privadas de este país. Lo que digo, que o cambiamos el modelo... Te deberían estar en la cárcel. O cambiamos el modelo o nos vamos a hablar de esto. El problema es que podemos estar de acuerdo, pero partimos de un análisis irreal de la realidad. Es decir, dice que no se está revirtiendo. En 2014 las derivaciones quirúrgicas eran el 6,4% de todas las que se hacían en Castilla-La Mancha. En 2015 bajó al 6,17% y en 2016 ha bajado al 3,9%. Una cosa es que no se haya suprimido ni eliminado las derivaciones a la sanidad privada, porque es imposible. Y otra cosa es que no se esté revirtiendo el recurso. La colaboración con la sanidad privada tiene, como todo, partes buenas y partes malas. Lo que no tiene sentido es lo que se hacía. Por ejemplo, lo que tú no puedes hacer es forzar convenios con la Comunidad de Madrid por intereses, con empresas, para taparle las vergüenzas. A una política sanitaria madrileña que creó hospitales privados enormes, de gestión privada, que luego resulta que no tenían gente y había que darle todo lo que pudieras. No, 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 pero yo estoy de acuerdo con María Blanca en que ese es el objetivo, pero lo que no parto es del análisis. Es decir, no se puede decir que nos están contratando. La OPE de 2017 son 1.494 plazas en sanidad, de las cuales son 1.030 sanitarios. Eso está pendiente. Entonces, si tú me paralizas la OPE de 2017 mediante paralización de presupuestos, ahora no me puedes decir que es que no se está contratando gente. Claro que no se está contratando gente, porque me has paralizado en los presupuestos. Y volvemos a la llamada de teléfono. Los presupuestos de 2017 me has paralizado la OPE. Entonces, la María Blanca trabajaría mucho más eficazmente por la sanidad pública en Castilla-La Mancha, convenciendo a Llorente y a Molina de que desbloqueen los presupuestos, quedan haciendo manifestaciones en los pueblos y en las puertas de los despachos. Si es que lo tienen muy fácil. Oye, Llorente, venga, desbloquear los presupuestos. Explicar por qué habéis votado que no y desbloquear los presupuestos, porque hay un incremento de 85 millones de euros de incremento de inversión presupuestaria en sanidad que os los habéis pasado por el forro, por el arco de triunfo, sencillamente por una cuestión de estrategia política y por una agenda oculta, que Molina, tan amigo de mafias y de no sé qué tal, algún día tendrá que explicar de tramas cuál es su agencia, cuál es su agenda oculta. La habilidad y termino, la habilidad de Santi, toreando la privilidad nacionalidad, no tiene nada que envidiar a mi compañero y colega. Te agradezco. No, no, lo digo en serio, lo digo en serio, no tiene nada que envidiar, porque es que es ya recurrente el asunto de los presupuestos. Echa la culpa al que gobierna. No, pero estamos hablando de una marea blanca. La persona que gobierna es la única responsable de cualquier cosa. No, pero los diputados tienen una responsabilidad. El que bloquea unos presupuestos tiene la responsabilidad de su decisión. Y a mí me parecería muy bien, si no fuera él el que luego va encabezando, oiga, que queremos más personal sanitario, pero si lo hemos tenido, lo podíamos tener, sencillamente... Te voy a llevar a tomar unas cañas con Molina. Yo, si se me permite, la verdad es que, brevemente, mirando a Podemos se me viene un refrán muy castellano, que es adiós rogando y con el mazo dando. Es decir, yo quiero más, pero no apruebo presupuesto. Mire usted, una cosa o la contraria. Por hacer referencia a la compañía del Partido Popular, ya que hablamos de sanidad, pues creo que necesitan ustedes que le prescriban tratamiento para la memoria. Lo digo sinceramente porque, mientras ustedes del PP vaciaban los centros de especialidades, de equipos sanitarios y colapsaban los hospitales de Castilla-La Mancha, para luego, con la excusa de la espera, llevar a la gente a hospitales de Madrid, el gobierno socialista lo que está intentando es revertir esos recortes. Mire, en Illescas, de provincia de Toledo, quitaron ustedes hasta el cartel. Hasta el cartel. Y los profesionales sanitarios se plantaron en la puerta para que no se llevaran un tag. Eso lo hicieron ustedes. Me parece vergonzoso que hablen ustedes de las listas de espera. Ustedes no las publicaban. Ustedes ocultaban las listas de espera. Nosotros, en el portal Transparencia, publicamos todas las listas de espera. Y les doy alguna... Faltaría encima... Maquilladas, falsas, sacan a la gente de las listas de espera. Si es falso, mire, le digo una cosa, señor Agudo. Si usted cree que es falsa una lista de espera que está publicada en un portal de Transparencia, váyase usted al juzgado o retráctese de lo que dice. Usted no puede decir que es falso lo que se publica cuando ustedes ni siquiera publicaban. Pero yo le voy a dar unos datos para que también lo sepan todos los telespectadores. Entonces, simplemente, y voy terminando, con el gobierno actual se ha bajado la lista de espera un 30%. Insisto, ¿es suficiente? No, no es suficiente para todos los recortes que hicieron ustedes. Pero vamos a seguir trabajando. Compartimos con Marea Blanca algunas de las reivindicaciones. Pero, bien es cierto que el punto de partida y de análisis no le podemos compartir. Se está trabajando y creo que es legítimo. El hospital de Guadalajara, con dos plantas cerradas, y ha hecho o va a hacer un aparcamiento la Junta y lo va a hacer de pago. El aparcamiento que va a hacer la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el hospital de Guadalajara, lo va a hacer de pago. Pero no solo Guadalajara, no una empresa privada, la Junta de Guadalajara, de Toledo, del de Cuenca. Es decir, hay que mejorar y con dos plantas cerradas que ya llevamos dos años del gobierno del señor García Paz. Señores, hemos llegado al final del programa. Antonio González Jerez, gracias. Buenas noches. Alejandro Ruiz, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Carolina Agudo, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Iñaki Raskin, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Santibera, gracias. Gracias. Javier Semprun, gracias. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, esperemos que no pase nada malo. Lo que sea, lo contaremos. Eso sí, que sean los más felices que puedan. Buenas noches. Buenas noches. No, no, no. 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 No, no